Hace 18.000 años, los enormes glaciares tenían una tercera parte de la tierra en sus garras heladas. Estos ríos de hielo se abrían paso por las montañas, hacían añicos las grandes rocas y aplanaban la superficie. Después empezó a subir la temperatura. Los glaciares empezaron a retirarse y cambió el paisaje. Los glaciares ayudaron a que se formaran los lagos y las fértiles tierras del medio oeste, los fiordos, los picos de la Patagonia y el Valle Yosemite en California. En este sitio, los glaciares arrasaron todo a su paso por las montañas, formaron un valle en forma de U y dejaron escarpados precipicios como el Half Dome. Un glaciar se forma cuando empieza a caer la nieve más rápido de lo que toma en derretirse. Al aumentar el peso, se comprime. Los ligeros copos se convierten en nieve granular. Al paso de los años, aumenta el peso de la nieve acumulada en la parte superior. El hielo empieza a moverse bajo su propio peso. Aquí no hay multas por exceso de velocidad. El hielo se mueve dos centímetros por día. La capa del fondo se mueve más lentamente porque la Tierra la detiene. La tensión rompe el hielo creando grietas gigantescas. El calentamiento al final del período glacial redujo los glaciares, pero no se acabaron. Hoy en día, más de la décima parte de la Tierra todavía está cubierta por el hielo. Y el hielo encierra un tesoro de información. Cada año, el científico Keith Eklemeyer mide el glaciar de Colombia en Alaska para pronosticar las tendencias climáticas. El Colombia ha retrocedido 12 kilómetros desde su morrena. El montón de escombros que queda en el extremo del glaciar. Al reducirse, se desprenden los enormes icebergs. Nadie sabe a ciencias ciertas si esto se debe al calentamiento de la Tierra o si es parte del ciclo natural de la temperatura y el hielo. Los científicos descubren la historia del clima de la Tierra estudiando el aire atrapado en el hielo. Y pasan por alto el clima actual para buscar pistas del próximo período glacial. Música 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 Música